Es agradable tener compañías y estar en una banda y eso Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con Beckett, seguimos con sus misiones para conseguirlo de aliado Y las misiones que vamos a hacer hoy es la de oferta y demanda Que tenemos que venir aquí, al refugio de Hawk, a conseguir un suministro de musculine Que es con lo que los águilas de sangre enganchan a la gente a sus filas La enganchan a través de la musculine, les hacen adictos a la musculine Y con eso tienen a la gente cruzada, loca y fiel a sus filas Eso explica un poco la locura que tienen arriba Así que bueno, vamos a verlo y nos vemos en un próximo video Adiós Por las mierdas, me da fraco Bueno, para la siguiente misión que nos da a Beckett Tenemos que venir aquí, al refugio de Hawk Y no lo tenemos conocido Así que vamos a ir a la estación de Barker Y ahora Vamos a ir a la estación de Barker ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Garrar los móviles? No sé qué hacen los móviles ahí Una beta de cobre Si hay una, tiene que haber más Bueno, nada A ver, ¿qué hacemos con el suministro de masculina de este hombre? Dios mío, Beckett, querido Beckett Me está complicando la vida Bueno Ah, se me acabó de hacer algo ¿Dónde cae el baño? Estoy cansado Que encuentro Bueno, es un buen lugar Para esconder un suministro de bucle ¿Quién se va a animar a meterse en una cueva Donde hay un wendigo? Hola Gracias 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 ¿Es afuera de la cueva? Gracias 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 Hola Mierda ¿Qué hace un colono? No ¿Qué hace un colono? No ¿Qué hace un colono? ¿Qué pasa? Suministramos con la guiña Granada Me parece que por acá había un taller Igual se habían He hecho acá un lindo búngalo O sea, habían acomodado bien la cueva Y tenían agua Lástima la codicia humana Ahora no podrán repoblar tan fácilmente Sus filas por un tiempo Ni ascender No me puedo creer que lo estemos haciendo Pues sí Pero aún nos queda mucho por hacer Antes de ponernos con Las palmaditas en la espalda Bueno Es hora de centrarse en el gran golpe Es hora de acabar con la sangre Es el que busca Y rastrea a gente vulnerable Para llevarla al nido Te querés vengar de todo, chiquitos Los nombres están pensados para representar La estructura de Liberado Y hay muchos que se lo tragan A mí me parece una gilipollez La sangre se encarga de conseguir sangre nueva Por la fuerza El ojo se dedica a sonsacarle secretos a los prisioneros Que puedan ayudar a acabar con la banda Y la garra se centra en torturar Y doblegar a los reclutas que se resisten Una puta panda de locos, vaya ¿Me lo llevo conmigo? Sí Claro que lo es No te mentiré Estoy Aterrorizado Siento que Mi propia sangre Está luchando contra mí Me veo obligado a ser Obediente Qué vergüenza Es Desconcertante Pero Gracias Necesito tu ayuda Más de lo que crees Sí Igual desde que te conocí Estás cagado de miedo Todo el tiempo En su origen No Eran Lunáticos Que acabaron bastante mal Por culpa de las drogas mezcladas Pero se infectaron Pero No se detuvieron ahí Algunos sujetos Se volvieron extremadamente Violentos y agresivos Cuando solo éramos Una panda de lunáticos Bueno Era Bastante malo Pero esto es nuevo Nuevo y Terrible Bueno Los saqueadores En realidad Son bastante lunáticos Si Ustedes quieren ser como ellos Le envían a la cueva Para que sea Procesado Toma Conseguí esta holocinta De una de las águilas Hace tiempo Las vidas humanas No significan nada Para ellos Es Repugnante Le di la llave a Ronnie Y le conté Lo del traidor Se puso la mar De contenta ¿Sabes? Así que Esperemos que Pronto Cuando cuenten Los lingotes ¿Qué lingotes? Voy a cavar Un hoyo Muy profundo Y luego Los voy a enterrar Con un poco de suerte Se hundirán En la tierra Es una medida Temporal Pero Necesaria No te preocupes No tengo pensado Utilizarla Con lo que me ha costado Superar esa mierda No, no, no Descuida Nunca más Bueno Bueno Ok Ok Los No te preocupes P觀眾